Senadores pidieron a las autoridades hacer cumplir la ley de construcción segura para evitar colapsos de obras como el puente Chirajara o las torres del edificio Space en Medellín. Las obras de infraestructura con las que se mejora la calidad de vida de los colombianos son las que paradójicamente hoy tienen en riesgo a miles de ciudadanos. La caída del puente Chirajara en la vía Villavicencio se suma a muchas otras obras civiles como el Space en Medellín y el caso más reciente, la evacuación de 16 edificios en Cartagena por supuestas fallas en su estructura tienen en alerta al Senado que legislará nuevamente sobre el tema. Si es necesario apretar todas las normas y todo el control de normas que se apliquen bien, que se siga sobrediseñando entre la vida y ganarse unos pesos de más, la vida siempre es superior. Expertos en arquitectura afirman que la ley de vivienda segura que plantea una rigurosa reglamentación para la construcción de nuevas edificaciones no se está cumpliendo. aseguran además que hay graves vacíos en la entrega de la licencia de construcción, su desarrollo y puesta en marcha. El proceso de vigilancia no existe realmente después de que un proyecto se apruebe, hay un limbo y el constructor muchas veces dice que está cumpliendo con lo que la curaduría le aprobó, pero realmente está construyendo otra cosa. Cuestionaron la falta de control y vigilancia de las autoridades a las obras que autorizan, poniendo en evidente riesgo la vida de miles de colombianos.